¿Qué están haciendo? ¿Qué no habéis visto estos amores, chavales? ¿Qué hacen? Eso se llama 69 en el idioma humano. Aquí se llama... No sé qué se llama esto. Pero, ¿qué hacen? Ya sabéis lo que es, ¿no? Pues eso. Son útrias, hijos. ¿Qué queréis que os diga? Pues haced estas cosas. Pero, ¿pran? ¿Por qué lo vais a afliar? Chavales que se han...